¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Oigan, ¿adivinen qué? Nos vamos de viaje. ¡Woo! Me van a acompañar a organizar mi maleta. Un maletón para... ¿Hoy qué es? Salgo mañana a las 8 y media de la noche, si Dios quiere. Y voy a quedarme... Llego el miércoles en la mañana. 6 de la mañana llego. Ponle miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 5 días y tremendo maletón que llevo. Ahorita lo van a ver. Pero bueno, ya saben que uno de mujer lleva maquillaje, zapatos, de todo. No me mires así, Usulín. Te voy a poner en el video. ¿Qué me haces? ¿Qué haces así? Me van a ayudar a elegir unos outfits... ¿Qué? A armar unos outfits para... Voy a llevar un outfit cada día. Son 5 días. Llevaré 5 outfits. O sea, ropa bonita. Y ya llevaré 2 que 3 cosas. Ropa X. Vieja. Como ese short que traigo de mi miguel, bien despintado. Y pues así. Así que ya vamos a empezar porque yo sé que me voy a agarrar a plática y plática. Y este video se va a hacer bien largo. Y lo que quiero es que se suba hoy en la madrugada. Si se puede. Oigan, aquí está la maleta. Chequen. A lo mejor no se ve como que muy grande en la cámara, pero sí está grande. Y organicé mis clothes. Según. Porque dije, para el video tiene que estar ordenadito. Así que vamos a comenzar. La verdad no tengo idea de dónde poner el teléfono. Lo podré poner aquí en el piso. Oigan, ahí ya medio acomodé el teléfono. Y no en el fondo tan feo. Primero, mañana, ¿qué me voy a poner? No me quiero llevar como unos jeans porque voy a ir bien incómoda, ¿verdad? Yo opino que me pongo este pants para andar cómoda. Chequen. Es un pants. Me queda bien tumbado. Al igual, no sé si mañana grabarles un glove para... Mucha pelusa. Para TikTok o para aquí, para YouTube. Vamos a traernos los jeans para ver qué nos llevaremos. ¿Cuál será el primer outfit? Quiero vestirme los cinco días más tumbado de lo normal. Bueno, primero que nada... Ay, me dio un chingazo. Me voy a llevar estos jeans que son los que utilicé en la última foto de mi Instagram. Si no me siguen, vayan a seguirme. Es este. Nací de la parte de atrás, de la parte de enfrente y de abajo está aguadote. Este con qué lo podemos combinar. Es que a la vez digo, me llevo un jeans. Ay, voy a estar muy largo. A la vez digo, me llevo jeans aguados. Me voy a poner como un crop top, pero allá donde voy, que todavía no les voy a decir. O ya les dije. Hace demasiado frío. O sea, es que aquí sí hace frío, pero de repente. Por decir como ahorita, está fresco nada más. Pero allá es frío, frío. Bueno, les voy a decir, ¿para qué hacemos tanto rollo? Es que nadie sabe que vamos a ir. Y mis primas ven mis videos de YouTube. Y si ven este video mañana, ya fuimos. Pero bueno, voy a ir a visitar a mi familia. A San Luis Potosí. Les dije que siempre iba, pero tenía como un año que no iba. Y ya se extraña. Así que me voy a ir, aunque sea unos cinco días. Voy poquito a tiempo por la prepa. Ay, me voy a tener que llevar todos los libros. Bueno, este jeans creo que no me lo voy a llevar. Este es el que pedí en el primer house de Shane, ¿se acuerdan? Que fue el aguadote. Bueno, no es aguadote. Es como muy acampanado. Este no me lo voy a llevar. Porque no sé con qué combinarlo muy bien. Oigan, saqué más ropa. Que ahorita les voy a enseñar los outfits que yo tenía toda la semana en mi mente. Me voy a poner esto, me voy a poner esto. Pero bueno, dijimos que primero el jeans aguadote. Ay, qué desmadre tengo ya. Y este me lo voy a poner con una camisa blanca, lisa. Pero está sucia. La van a lavar. De segunda opción me voy a llevar esta, que también está un poco aguada. Mira los colores tan bonitos. Oigan, si les gusta alguna prenda de las que están viendo por aquí, vayan a ver mis demás videos. Tengo haul de la mayoría de ropa. Bueno, proseguimos. Me voy a llevar este conjunto, el que subí en la foto de Instagram. Y ahorita vamos a ver con cuál pantalón me lo voy a poner. Es que este me gusta porque como les digo que allá hace frío, se ve un poco elegante. En la cámara se ve como que esta tela pica mucho, pero si vieran lo suave que está. Ese conjunto nos lo vamos a poner con estos jeans que... Ay, no, es que estos son bien cortos y me va a dar bastante frío. Cancelo, cancelo. El conjunto rosita nos lo vamos a poner con estos jeans que son como aguados, pero... Ay, no sé cómo explicarles. Oigan, qué pedo con esto. Esto se rompe cuando los lavo. Ya van dos cambios. Va el jeans aguado con la blusa aguada. El conjunto... ¡Oh! Mi uña. El conjunto color como rosa palo. Con el... Rascándome la nalga, ¿verdad? En el video. Con el jeans y... ¿Cuántos jeans son? Cinco. Me voy dos. Llevo dos. De sudadera me voy a llevar esta. Esta sudadera verde que está nuevecita. La voy a estrenar allá. Y... ¡Ah! También voy a estrenar calzones. Yo no sé si con esto lo voy a hacer. Al igual. Sordeado le voy a preguntar. Primo. ¿Hace frío? ¿Se imaginan que mañana a mis primas se les ocurra ver este video? De que... ¡Ay! Vamos a ver videos de Sofía. Que dé. El siguiente outfit es este. Que estas prendas son... De Sara. Pero... Me las mandó la página de Instagram. Que por aquí se las voy a estar dejando. Se llama Armadillo. Vende una ropa. Súper hasta chic, la verdad. Y me mandó este... ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Pantalón? Pantalón. Pams. No sé muy bien. Pero es muy acampanado de la parte de abajo. Y este pantalón me lo voy a poner con este crop top blanco. Está todo arrugado. Con este crop top blanco de manga larga. Oigan, ya me quería llevar este conjunto cafecito. Pero pues va a ser frío. Voy a agarrar uno de estos conjuntos que les mostré en el haul. Me voy a llevar solamente uno. Y no sé ni para qué me servirá. Pues podría ser como para andar ahí. Si algún día me levanto y no tengo ganas de arreglarme. Ay, como si fuera un año. Me voy a llevar el color cafecito, que es mi favorito. Y también me voy a llevar esta blusita. Yo sé que no hace calor, pero... Me podría poner esta y un suéter arriba. Pero por si acaso me llevaré una de manga larga. La verdad no creo utilizarlas. Pero... Que de algo sirvan. Este me lo voy a llevar. Se un desmadrera. Oigan, fui por ropa allá abajo porque mi mamá lavó. Entonces, sí o sí me tengo que llevar este pantalón. El más tumbado. Me voy a llevar este con la camisa... Una camisa negra que tengo aguada. Oigan, me voy a llevar el suéter verde y también me voy a llevar este. La verdad, le estoy pensando porque no llevo mucha... Blusas de manga larga. Espero no me dé frío. Si no, allá le pido a prestar a mi prima. Yo no sé qué... No sé qué... Camisa ponerme. No, lavé los tenis, Yoselin. Y también en G de hondos. Oye, ¿qué hago? Oye, te he ido con el uno y tú con el otro. Allá afuera, ¿ok? Ay, te amo. Bueno. Oigan, este lo voy a arrumbar para allá porque si no, lo voy a echar a la maleta. Y ya me conozco. Estoy bien distraída que mañana lo voy a estar buscando. Bueno, y aquí terminamos. ¡Ah, los calzones! Y ahí... Están bien. Chequen, les voy a mostrar los calzones nuevos. Este, a ver si está bien chido. Todo blanco y como que tiene corazoncitos. Tres, igual. Cuatro. Este está bien chido. Cinco. Y seis, por si me cago. También me voy a llevar este que les mostré que según era para el gimnasio. Por si lo ocupo de bóxer, no sé. Bueno, ropa interior, perfecto. Este va a ser de quién es. ¿A poco es mío? Todo transparentoso. Mira. La perrilla. Ah, también me voy a llevar este crop top. De algo tiene que servir. Ni les mostré qué bolsos me voy a llevar. Solamente me voy a llevar dos. Me voy a llevar esta base y esta en color gris. Siento que esos colores van con todo. Así que me llevaré esas dos. Y ahora sí vamos a seguir con el maquillaje. Ya saben que aquí yo tengo todo. No, anda colgando esto. La verdad no sé qué me voy a llevar. Mis brochas, mis esponjas están negras. Tengo esta cosmetiquena o lapicera. No sé qué decir la verdad. Pero como yo no me maquillo mucho, pues sí me va a caber todo ahí. Primero voy a echar mis dos jamoncitos para las cejas orgánicas. Luego proseguimos con el rostro. No me pongo base. Así que vamos a llevarnos este iluminador. Me voy a llevar este tono de bisú. Que saben que es el que me pongo en el ojito. Y mi rubor que no se me puede olvidar por nada del mundo. Proseguimos con esta parte. Cancelo. No me voy a llevar ninguno de estos. Ay, no. Güey, mi cara. Me está dando toques. Me está dando toques. Me está quemando. Mi tío, todo que iba a salir. Me iba a quedar pegada. Me iba a el ecotrutrar. Después de casi morir el ecotrutrada. Electrotrutrada. L, L, L. Electrocutada. Eso. Proseguimos con los iluminadores. No me voy a llevar ni este. Bueno, este sí. Este de Cover Gear no porque es color rosado. Y adivinen qué. Este. Este iluminador es líquido de Wet n' Wild. No, hombre. 10 de 10. Me voy a llevar este labial. Porque no quiero pintarme los labios. Chequen. Es este. Me voy a llevar este. Que es un lápiz para los ojos. Para la parte de aquí. Es color blanco. Y está hermoso. Mis productos de la cara. De Skincare. ¿Dónde los he hecho? Bueno, estos al último. Los he hecho hasta mañana. ¿Por qué los ocupo? ¿Por qué los ocupo? Echar bien protegidos. Ya que son de vidrio. Proseguimos con el maquillaje. Hasta ahorita llevo poquitas cosas. ¿Qué me faltan? Robo. Ceja. Mi cepillito para la ceja. Mi enchinador. Una brochita para las ojos. Las ojos. De perfumes me voy a llevar. Este que es el que más me gusta. Ya después de como dos horas. Ya terminé la maleta. Ay. Qué estrés. Ya solamente me falta lavar mis dos pares de tenis. Que me voy a llevar. Y mis libros. Ya mañana que termine de clase. Los he hecho. Hoy voy a estar en clase. Y en vacaciones. Vean. Así quedó la maleta. Arriconetado. Aquí puse mi ropa interior. Las bolsas. Desodorante. Perfume. Suéteres. Y algunos de manga larga. Los outfits los tengo acomodados. Como así. Ni me entienden. Y aquí voy a poner pijamas.